¿En serio? ¿En serio? Bueno, en serio, ¿podemos entrar de nuevo al surte o...? ¿Podemos caminar hasta San Pedrito o...? Eh, lo que fuere. Sí, podemos caminar, si querés. Vamos. Mirá, pero aquí la sube. Ah. Claro, no eso te digo. Está chifriada con esta. Este tiene que ver el puto de la escalera mecánica acá. Claro, no haces para eso. Esa escalera mecánica se tenía acá. Esa escalera mecánica se tenía acá. Tenía la escalera todavía. Pero está. Esas viejas siempre se quejan por boludeces. Pero la escalera mecánica está. Sí, pero para salida nada más. Vamos a cerrar la puerta, besos, para la escalera. ¿Qué dijo? Hasta la victoria siempre. No tenés ni idea. Jajaja. Me van a apanar la cámara, pero no importa. Me van a apanar la cámara, pero no importa. Sigo filmando porque sí. Ahora estamos caminando por la línea Liga Aya. Ahí sí también. Sí, sí también. En la plaza Flores. Hasta San Pedrito. También. Dale, suicida, la puta que te parió. No. 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 nada. No. TeEn packets ¿Pero...? Esa cosa que hacen siempre? Chavones. No, no hay colegio. Yo quiero ir a ver si tengo faltas. Nada más. Y si no la tenés... Volveres a ricordado. Si no lo tenes, vas a mi casa. Exacto. ¿Por qué lees mi mente? Por mi venite. ¿Porque estas al pedo siempre? Exacto. Me fijo, si no tengo patas, paso. Gracias por ver el video.